Bienvenidos a Sin Comercial, esto es en Room To Be Recorder, Pepe Torre le saluda. ¿Qué tanto te la crees con tu proyecto? Esa es la médula donde todo empieza en tu emprendimiento, porque yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a ser nuestro fan, el fan número uno de lo que estamos haciendo y yo creo que esa es la puerta que se abre para lograr avanzar. Porque si no creemos en lo que estamos haciendo, pues ¿quién va a creer, no? Primero. Pero por eso es muy importante que dentro de tu agenda, dentro de tu día a día, separes un espacio en el que te escuches, en el que te observes, en el que te leas, en el que admires tus dibujos, tus gráficas, tus producciones, lo que estás presentando, que te estás probando a ti mismo todos los días, porque si no estás enamorado de lo que estás haciendo, si no estás convencido de lo que estás haciendo, pues eso es lo que va a transmitir tu proyecto. Duda, miedo, temor más que miedo, ¿no? El miedo está bien, pero el temor no. Pero yo creo que lo más importante es que también te des a este espacio para que tú te vayas dando sintonía fina, para que veas que lo que te sale muy bien, que seguramente es mucho, pero también te des cuenta dónde tienes que mejorar. La práctica deliberada, como decíamos en el otro episodio que está por ahí grabado para ustedes, es súper importante, porque también esto te va a alejar de todas las fantasías, te va a dejar alejar, perdón, de estarte haciendo historias que sin duda alguna no van a pasar si no hacemos el trabajo duro, este trabajo constante, consistente, con continuidad de calidad, sin duda alguna, que es lo que hace que se mantenga el proyecto. Pero por eso la pregunta clave es qué tanto te la crees, qué tanto te escuchas y dices, sí, esto está genial, esto está increíble, va a funcionar. Y entonces trabajas con paciencia, trabajas con movimientos muy prolijos, cuidando todos los detalles, con puntualidad y sin duda alguna con profesionalismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho convencimiento de qué es lo que estamos haciendo, no dudar de ello, no cuestionarlo, meter toda la carne en el asador y ser pacientes en orden de que nuestro proyecto crezca, que nuestro proyecto avance y que más tarde que temprano nos dé resultados. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!